Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me hiciste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te dejo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no so' tú, pero yo quisiera amanecer en nub En una playa, por Bali, sin alcampo Pide otros moscomión Quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, eh Mami, tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Ey, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' donde vamos No va pa' el mambo Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí Dime pa' donde vamos después de la playa Si no secamos yo traigo las toallas y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a darte hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' surfiarte Tranquila que yo sé que te vas a besar La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses Yeah Vamos Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué? ¿Qué? Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices eso? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Que gozadera Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, pa' aquí Espera, ¿quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres babesita, tú eres babesota Friquito, una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una Dominicana Que juega bombón Juga Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Y Titi me pregunto 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 Bic Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras Tanta novia? Me la voy a llevar a la toa Con VIP Con VIP Ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ella le metía en un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchachos del diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti, muchachos del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no Yo 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 Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Mami, que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no voy a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey Y te moja todo Contigo me voy a todo Ey Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí es que yo nací pa' estar solo Solo Cuando en cuatro te lo metí pa' estar solo Ey, ey El que esté libre de pecado Que tira una piedra Y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo Y me levanté gruñón Que viendo desde temprano Yo me cuide el hígado y riñón Ey, ey, ey Extrañando todas las noches De caverna y miñón Ahora eres de fuego Como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo eras molotón Delice, rompió el equipo Ayer te vieron Dic en 58 Con otro tipo Yo también ando con una gaya Que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy celoso No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Se que soy un cari pelado Encojonado por eso Cuando con más de mil he estado A cuantas no le he dado Pero tranquila que yo mismo Me tengo amenazado Yo sé lo que tenía Lo que no sabía Es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae imperico voy a huelerlo El cora y la mente Enredado en el pecho Tengo un drelo Enamorado por aquí Enamorado por allá Cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón Eso es machismo Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones Y nos fuimos de turismo Por el Caribe Probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón Pero si vuelves a la Antártica No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón Porque, ouch, mi corazón Pero, ouch, mi corazón Verte en el El VIP de Leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ojalá y tenga suerte Eh, 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 si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Eh, mami, yo le llevo a lo este Eh, 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 si aparte este Eh, baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será Pa' el fin nos vamos Y aquí yo le diga que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se deja del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te apuesta Baby, dime si tú te apuesta Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi pateo y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche, ya te la quiero ver Que tú estás trendy sin tenerte que joder Vente conmigo, no podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tu eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yo estoy pa' estar pa' ti Y tú te me quita Y tú te me quita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita Diablo, qué pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el coro Yo, yo, yo La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Ay, ay Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Ah, ay, ay, ay Una bicha, una pitcher Una bicha, una pitcher Ey, hey La guquilla de switcher Ay, eh Lo que queme la quiche Ay, ay, la pipilla pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato está mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te vives la película Que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gano, gano Siempre pichea, menos siempre reo, llamo Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y vendrán la vida loca Siempre en contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te la gana, gana Ah, ah, ah Siempre pichea, menos el perreo, llamo Llamo, ah, ah Yeah, yeah, ay Eh Bad Bunny, baby Bad, ba, 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 ba Ey, ey Tony Gais Tony Gais Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Ey, ey No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Así no faithful Y me siento perfecto Puede asampe ati iver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Quién la entiende? ¡Uy! Ja, 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 ja. ¡Suscríbete! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! ¡U! 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 U! ¡U! 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 sin hacerle reggaetón y los hijueputas de Bayamón Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo to' los hoyos en la Rubicón P-Fucking-R, ey Tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Vareja el que fue campeón Primero Caldebrón Mmmmm Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipa le dé un bofetón Puerto Rico estoy en cabrón Ey, estoy en cabrón Puerto Rico estoy en cabrón Ey, ey, ey Piche de Amaldiva Yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey, aquí el calor es diferente El sol está ahí, no Ey, la capital del PRD Ahora todos quieren ser latinos No, ey, pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Puerto Rico es el cabrón 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 Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Y a la roca de Puerto Rico Esta es mi la roca de Nara Aunque en dos botellas de vino, de vino Por si se juntan nuestro camino, camino Y no hay que encontrar, y la tengo sí Hay mucho de mí, que te falta conocer Si la vida me da, y no he vuelto así Voy a volverte a besar, como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé que así salió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Eh, 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 eh Que a mí me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto, ¿qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe, you know I'm thinking about you These days, cause I've been thinking about you Vamos suavecito, me besas también Empieza mi ombligo, termina mis pies Ven y no te olvido, yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo, pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar, y en la tarde sí Hay mucho de mí, que te falto conocer Si la vida me da, de nuevo el que sé Voy a volverte a besar Como aquella vez, que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué se hizo Pero me perdí en tu mirada Mirada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me he dado entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansé de pensar en ti y no me cansé Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver a avanzar Por favor Aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja la luz buscando tu olor Tanto trofeo y aún me siento peleador Peleador Búscame el ensendedor Que si no te olvido Me va a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero denme en el like del día Por favor Por favor Que antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ay Yo te voy a olvidar Antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ay Yo te voy a olvidar Ey 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 Me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí Y eras Teresa Pero soy un pendejo Y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión Y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh Los muchachos dicen que yo estoy charreando Pero en bajita seguimos quemando Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 Merecías Yo quizás maduré Pero en otra vida Nadie estaba Listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca Un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces Tu nombre no me deja dormir Pensando en todo Los planes que hicimos Pero así fue el latino Tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni hasta el deseo es en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que yo no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti No hay más reguas en Ibiza No hay más reguas en Ibiza Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo lo he toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera o si volviste Pa' ver si estás en PR o si te fuiste Yo hago lo que sea pa' que no estés triste Mi mente es una bella que siempre te viste Dime qué va a pasar Dime ya, tú eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Sí, sí, se te va a dar Yo siempre tengo un llamar pa' millar Un perreo en el billar Por la noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe No se acabe No se acabe No se acabe Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llegue y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero... Algo de ella me dija Quiero hacer un niño En el cielo de Dios Ya me que me dija Lo mismo que yo Y toda la vida Y lo tanto a mi Yo me lo pongo a la mano Algo de ella me dija Y lo tanto a mi